La creatividad simplemente hace que exista la posibilidad de reinventarte, no solo tú sino las personas que te rodean y esa capacidad es muy atractiva para los individuos porque es como una ventana donde no nada más soy yo persona sino yo también interactúo en un mundo digital que me permite de por momento ser otra persona. Entonces cualquier cosa que inicie este mundo digital y traiga la posibilidad de pensarte creo que ayuda a mejorar el cómo te sientes en el mundo. El proyecto surge de la UAM Cajimalpa como una idea en una zona que es la zona poniente de la ciudad donde no hay las universidades de educación superior públicas, no existen, hay mucha oferta de educación pero es privada. Entonces la UAM dice ¿qué pasa si llevamos a la universidad pública a ese sector? Entonces todas las carreras están pensadas como carreras nuevas, por decirte algo el diseño, que es donde yo estoy, se llama diseño integral. Hay otros tipos de carreras como estudios socioterritoriales, son carreras que le tiran a hacer fusiones de pensamientos y teorías y le tiran a la interdisciplina y no actuar desde una teoría pura. Entonces la misión de la UAM es traer este conocimiento a todos y fundir maneras de pensar. En vez de irnos a cuestiones específicas de desarrollo de procesos como la producción en masa, lo que hacen es reflexionar sobre el valor que puede dar la propiedad intelectual. Entonces entran cuestiones como arte, animación, arquitectura, todas estas artes creativas que en realidad lo que estás vendiendo es la capacidad de innovar para mejorar algo. Y yo creo que esa es la parte más importante. La creatividad no es nada más una buena idea, sino es una buena idea implementada. Nosotros como diseñadores podemos facilitar con herramientas a los usuarios para que entiendan su potencial. creativo y es a través de herramientas que puedan hacer y después los ciudadanos, por ejemplo, dicen, ay, es que yo no creía que podía lograr hacer esto. Y puede ser a través del diseño, el proceso de diseño, pero también es el proceso artístico y de creación que se puede facilitar la colaboración y la creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!